A la reconquista, Dios los va a indigar Pelina, escucha Pelina, tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche, Pelina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche, Pelina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche, Pelina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Mi primera abuelina, se parece a Melina Le canta a loco a Pelina, ella es tremenda asesina Cuando me ves de canina, como loca de fila Le gusta la gasolina, le dice en la bambina Mi segunda felina, se llama Catusca En la cama es bruca, pero no es buduca Pero ahí la busca, que ella se luzca Él es suco, duca, camela se luzca Ok, Pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya no va a tomar Yo, oye Pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya no va a tomar Yo, tú no querías reggaeton Acto a mi copia, le dedico esta canción Yo, tú no querías reggaeton Acto a mi copia, le dedico esta canción Tu quieres mambo, Pelina Tojo mambo, Pelina Esto es mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Tú quieres mambo, Pelina Tú quieres mambo, Pelina Tojo mambo, Pelina Esto es mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Yo me llevo a mirarte probante, ya soy loco que acaba de soltarte Y bailemos toda la noche pelina, tu cuerpo es aún provocante Yo me llevo a mirarte probante, ya soy loco que acaba de soltarte Y bailemos toda la noche Tu quieres mambo pelina, vamos al mambo pelina Mil terceras pelinas, se parece a Taina Pa' perrear no hay cajima, si se tira hasta encima El color de la misma, de allanar en la prima Quieres casar con priscina, en algo de una fina Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico a esta canción Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico a esta canción Pelina, tu cuerpo es aún provocante Yo me llevo a mirarte probante, ya soy loco que acaba de soltarte Y bailemos toda la noche pelina, tu cuerpo es aún provocante Yo me llevo a mirarte probante, ya soy loco que acaba de soltarte Y bailemos toda la noche pelina, tu cuerpo es aún provocante Y bailemos toda la noche pelina, tu cuerpo es aún provocante Y bailemos toda la noche pelina, tu cuerpo es aún provocante